Y ahora, para seguir adelante en este séptimo necesario, aquí está la voz de Cheira, la belleza de Somos Temerarios Y ahora, dice, cura medería, vamos Chirito Cueva, la gente linda de Guadalupe, un abrazo, Guadalupe Y como el chiquitino, para las felicidades de la medería, para las pollitas, y dale y dale, con su bello Cúrame la herida, Somos Temerarios Cúrame la herida, yo quisiera, la herida de este corazoncito, para así poder ilusionarte Para así tener otro marido, para yo volver a enamorarme Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Y la manito para arriba, mi gente, y la manito, levanten su mano arriba Para la familia Aventura, la gente bonita de Timo María, un abrazo tremendo a la familia Aventura Vamos a creer, el pequeño Sebastián Eso, eso, eso Cúrame la herida, la herida de este corazoncito, para así poder ilusionarte Para así tener otro cariño, para yo volver a enamorarme Para así tener otro amorecito Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Y donde están los hinchas de Somos Demenarios Levante su mano arriba Y las palmas arriba Eso, alegría en este séptimo aniversario Por todo lo alto, gracias al vecino Producciones Y los brazos arriba Eso, eso, eso Cúrame la herida de este corazoncito, para así poder ilusionarte Para así tener otro cariño, para así tener otro cariño, para no volver a enamorarme Para así tener otro amorcito Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Cúrame la herida, poquito a poquito, mi corazón sangra, ay Diosito mío Oye, para Alberto Rixe, San Damián querido La tierra de los broncos, los brazos Jugar a su cordial Vamos a también, Alberto Rixe Todas las mujeres, esa vueltecita, vueltita, vueltita, vueltita mami, vueltita Vueltita mami, vueltita, vueltita mami, vueltita Vamos con la vueltita, la mujer Date vueltita, date vueltita Siguenlo bailando, siguenlo gozando Porque aquí estamos generando El séptimo aniversario Con más éxito, vamos, Juancito Feliciano Y para mi gente linda de San Luis Para mi gente de Cevichería Germán Lo máximo Cevichería Germán Para la gente de San Luis Un abrazo tremendo Oye, Germancito Cevichería Germán Lo máximo Bajo la lluvia te esperé Todo mojadito Y tú no llegaste, amor Y con mucho marido Para Miguel Oye, Carlitos Carlitos el diablito Bajo las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Y al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Y al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé Pero nunca Pero nunca llegaste Abigail Ceballos Gustavo Fernández Vanecina Y a la virga Somos princesinas Y la palma para arriba Para arriba Las manitos Arriba Arriba Que suene las manitos Y las palmas 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 Somos temerarios Para mi gente de restaurante Y cebichería Yaki ¿Dónde está la gente De restaurante Y cebichería Yaki Un abrazo tremendo Con cariño Al día 6 de la mañana Yo te esperé Toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Y al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Y al ver que nunca llegabas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no, no llegas mi vida Soportaré Yo me iré Con toda la lluvia Te esperaré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no, no llegas mi vida Soportaré Yo me iré Con toda la lluvia Te esperaré Voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Si no, no llegas mi vida Soportaré Yo me iré Con toda la lluvia Te esperaré Fernanito Enchería Rosita Rodríguez La gente de Huaycán Muchas gracias ¿Cómo se ver, Arios? ¿Dónde están los rusos? Y de Huacito Feliciano Y la gente de Santa María de Huacha Te gusta, te gusta ¡Oh, oh, oh! ¡En la cama, en la cama! Un saludo tremendo para el vecino Cargo Vilca Y para su amarsote La gente linda en Cerro de Pasco ¡Oh, oh, oh!